Si de retoques y cirugías se trata, muchos se manejan en secreto. Es por eso que el día de hoy salimos a las calles de Celaya para preguntar si se harían o no una cirugía plástica. Acompáñenme. El bisturí no es para todos y aunque muchos son los que le temen, también hay los que ya no pueden ni parpadear de tan estirada que tienen la piel. Y hay mucha gente envidiosa. Es por ello que el día de hoy salimos a las calles de Celaya para conocer los tabúes de los celayenses cuando de retoques se trata. Y es que si de cirugías hablamos, opiniones abundan, desde los que se las hacen por salud. Como por ejemplo la nariz, la necesita la gente para poder respirar y ciertas cosas. No siempre es por gusto o porque quieran. Yo digo que está bien, cada quien decide. Hasta los que se las harían por belleza. Mucha gente que se le ven muy bien. Aunque la verdad es que sea la razón que sea, requiere bastante valor. Soy un miedoso para lo de las operaciones y todo eso. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. O tal vez solo esconden la triste verdad. Y es que aunque parecieran cambios minúsculos, una cirugía no es tan barata. Hay que tener dinero y eso para poder hacerse cirugías, creo que es un gasto innecesario. Y es que aunque muchos digamos en público no a las cirugías. ¿Sería una? No. Todo eso no lo acepto. O sea, es mi forma de ser, mi forma de pensar. Así quiero morirme. Como vaya desarrollando mi cuerpo. Yo ahorita estoy muy joven, pero no creo que no. Porque ya estás cambiando una parte de ti, estás aumentando algo, pues, como dices, pues, haciendo trampa. La verdad es que México es el tercer lugar a nivel mundial en la realización de cirugías estéticas. Solo después de Estados Unidos y Brasil. La belleza por bonita. No, por la belleza por bonita. ¿Por qué? Porque es su naturaleza del cuerpo. La verdad es que aunque los prejuicios pueden existir, lo mejor es respetar. Y quién sabe, usted encomiéndese a los santos y verá que queda divis divis. Dios nos trajo al mundo así y así debemos de aceptarlo. Y recuerde que la verdadera belleza está en el interior, así que no cambie de actitud y siga en Bienestar. Para Expresa TV, Antonio Álvarez.